Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el profesor José del Fradi, que es técnico en Minas. Además tiene libros escritos sobre la temática. Y lo convoqué porque quiero que me cuente cómo está viendo él el tema de Minas, el Aguilar. Quiero que me conteste si hay solución o no sobre este tema. En un minuto voy a estar conversando con él, pero dicho sea de paso, tengo algunas interpretaciones de lo que creo yo que puede llegar a pasar. Seguramente el profesor va a aportar datos más sofisticados sobre el tema, pero yo tengo una impresión de algunas cuestiones que me preocupan sobre el particular. El cierre de Minas, el Aguilar, termina siendo objeto de la intervención política. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos en la preliminar de una reedición de la atrocidad que se hizo, por ejemplo, con el ingenio de la esperanza, donde intervino el Estado y fíjese cómo terminó? Ya han comenzado las demandas de los trabajadores de Minas y el Aguilar. Hay movimientos en tres cruces. Son demandas de los trabajadores al gobierno de la provincia y a la empresa, naturalmente. Mientras tanto, en la foto de los diarios ya aparece el señor Morales, encabezando una reunión, entiendo yo, sobre este tema del Aguilar. Obviamente pretende cuidar su capital político y en ese sentido pretende presentar un plan de acción. Si es una remake del desastre que hizo en la esperanza, desde ya les adelanto a los trabajadores que están perdidos en esta causa. El plan de contención productiva y social para la gente es el título de lo que pretende intentar hacer el gobierno. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Morales acaba de decir que cada área de gobierno va a articular acciones con la empresa. Mire, a la luz de los hechos, no sé si es peor o mejor que el gobierno intervenga o no en este tema. Están muy cuestionadas la potencia, los métodos y las prácticas de trabajo del equipo de gobierno del señor Morales. Así como además la propia experiencia de sus funcionarios. ¿Qué quiero decir con esto? El hardware del Estado está severamente dañado. Por eso es que me genera dudas de una nueva intervención del gobierno en estos temas. Lo del ingenio de la esperanza es la muestra de que la gestión del señor Morales no está preparada, me parece a mí, para enfrentar el tema con una política estratégica eficaz. Es el ejemplo paradigmático lo que pasó en la esperanza. Y sabe qué, este gobierno tiene una suerte de que es la de reiterarse en los errores. De allí mi preocupación. Además, el señor Morales promete cosas sin que estas han sido sometidas rigurosamente a pruebas mínimas de confiabilidad. Este es otro antecedente a tener en cuenta. Ningún plan ha sido sometido a un riguroso examen de confiabilidad de modo tal que es así como está comprometida, me parece a mí, a esta altura del partido, la palabra y la confiabilidad del señor Morales. Por eso digo que si interviene el gobierno, le anticipo a los trabajadores que están perdidos de entrada. Por otra parte, el señor Soler, funcionario del gobierno del señor Morales, se despega de la situación argumentando que se conoció la medida de cierre de forma abrupta. En rigor de verdad creo que un secretario de minería no puede ignorar el termómetro del segmento para el cual trabaja. Debería haberse advertido antes y adelantado en algunas medidas de gestión para no llegar a este escenario. ¿Y esto pasa por qué? Porque el gobierno se mueve en el plano reactivo y siempre corre detrás de los hechos. No señor, hay que trabajar en otro plano que es el preventivo. Esto ya pasó con el ingenio de la esperanza, que terminó con la explosión por falta precisamente de esa prevención. Y ahora, salvo los matices que diferencian una compañía con la otra, se está en un escenario, créame, parecido. No se equivoquen los jujeños. No hay ningún plan sofisticado para salvar esta compañía. Solo sabe que la planta permanente del Estado, que la paga usted, no el señor Morales. ¿Cómo le va, profe? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿sabe qué? Pensaba en usted, que escribió un libro muy importante sobre la cuestión de la minería en la provincia. Y quería hacerle una pregunta para que pongamos en contexto el tema. ¿Puede ser? Sí, voy a preguntar. Lo escucho. Mira, yo empecé a trabajar el tema de lo que pasa en Jujuy en minería aproximadamente en el 2008. ¿Por qué? Porque el ambiente empezaba a ser efervescente en ese tema. Acá en Jujuy se hablaba de la quebrada de Humahuaca contaminada con cianuro, la existencia de uranio y toda una serie de cosas que podía traer problemas a la provincia. Entonces, como técnico, como trabajador minero, porque yo trabajó en Sapla 14 años. Estuve en Río Turbio, estuve en Farallón, estuve en algunas minas importantes del país. Entonces, empecé a ver de qué se trataba la cosa y cómo venía la cosa. En Jujuy, el primer inconveniente lo tuve en ese momento con el intendente de Humahuaca. Yo al intendente de Humahuaca le decía que no podían decir que había uranio en la zona de Humahuaca, o perdón, de Tilcara, que era el núcleo efervescente de esta situación, porque no hay uranio en Tilcara, ni cerca de Tilcara. Si hay en otras zonas, hay un mineral que se llama torio. Entonces, la respuesta que recibí en ese momento del intendente de Tilcara es que a él no le interesaba si había torio o vaquia, porque no iban a avanzar en la explotación esa en Tilcara. Yo hice una serie de anuncios descartando la existencia de uranio en la provincia que en ningún momento fue desmentida por ningún organismo técnico propio del sector, digamos, minero. Y en Jujuy no hay uranio, hay torio. A partir de ahí, empecé a indagar qué es lo que se podía o qué es lo que no se podía hacer e hice alrededor de 10 o 12 artículos sobre el tema minero, lo puse en un librito, que no tengo, no vengo a vender libros porque no tengo libros, hicieron 100 en la universidad y no hay más. O sea, si vos me pedís un libro, yo tengo que hacer con el original que tengo una copia porque no hay más. O sea, no hay que te mando a la librería. Entonces, ese librito después lo transformé en lo que hoy tengo acá que es una especie de manual. Yo cuando estudiaba con los mineros, los viejos, estudiábamos, teníamos dos manuales. El Pil, que era el norteamericano, que eran cuatro o cinco veces estas cosas, y el novizki, el ruso, hecho por la editoria rusa en la Argentina, era un libro un poco más pegado con saliva, atado con piola, pero uno entraba en ese libro y podía sacar información que estaba y que se necesitaba para minería. Entonces, en este segundo trabajo ya lo que busqué es que sea una especie de manual, para que si vos querés saber algo en minería, sepas, para que si vos querés enterarte de lo que pasó en la provincia en los últimos años, lo sepas, y para que vos podás proyectar lo que puede pasar en la Argentina. A raíz de eso te tengo que decir que aquí en la Argentina está prospectado, analizado, determinado, fijado, todo lo que está mineramente disponible para explotar. En condiciones rentables para la minería. Me sorprende que esto que es la nota que hace Aguilar informando a los trabajadores de la situación del cierre de producción, si vos la agarrás, vos cualquiera, es como si yo, maestra de jardín de infante o de, no lo pongamos en jardín, pongámoslo en quinto grado, maestra de quinto grado, le digo a los chicos hoy, háganle una composición, el tema, la vaca. Bueno, esto es la vaca, no dice nada. Sí dice algunas cosas que el gobierno debería tomar. Definieron que se acabó el mineral. ¿Se acabó? Acá dice eso. ¿Se acabó? Que bajó la producción, que no tienen el tonelaje que necesitan, porque si vos vas a entrar a cualquier página y ponés el precio del zinc, del plomo o de la plata, vas a ver que salvo el plomo que bajó algo, no hubo grandes variaciones en los costos. O sea, que no es que el mineral se fue abajo y entonces ya no sirve producir. Hay otra cosa que definió la empresa que no está escrita acá. Hay otra cosa. ¿Por qué? Porque la predecibilidad es una de las primeras cosas que trabaja cualquier empresa minera. No es que vos vas a entrar a la mina y te vas a dar con que hace una voladura y mañana se te acabó el mineral. Fíjate vos, ya no tenés mineral. En una zona, si vos tomás un poquito para atrás, pirquita. Pirquita, ¿ahora qué explota? Chinchilla. Sí. Chinchilla está dentro del manto que va a Bolivia. El manto de producción de estaño que va hasta Bolivia. O sea, los estudios dicen que ese mismo manto sigue para arriba, va para allá y tenés el mineral en otro lado. Cuando quisieron avanzar sobre pirquita dijeron que se acabó el mineral. No, no, no. En pirquita no se acabó el mineral. O sea, quizás para la empresa sacar mineral que estaba a mayor profundidad sea poco negocio. Pero el mineral está. Es una cuestión de costo, digamos. Es un problema de costo. ¿Y en este caso pasa lo mismo? En este caso la cosa se complica mucho más. Ajá. Este, ayer o antes de ayer estuvo el contador Zapac. Sí, ayer, ayer. Ayer, perfecto. Y te hablaba de que uno de los dueños de Aguilar es Glencore. Y ahí empieza otro problema. Porque tomado al... Es Glencore. Sí. Es casatía. Es el grupo empresario. No, no, no. Cuando vos hablas de estos muchachos, estás hablando de cosas mucho más serias. Cuando vos hablas de Glencore, hablas de una empresa que tiene dos actividades fundamentales en el país. La cerealera y la minera. Glencore tiene acciones en Pachón, en Aguilar, en Bajo la Lumbrera y en otras mineras del país. Y Glencore en este momento está preocupada en devorar a Vicentín. Entonces hay un juego de poder donde la empresa está buscando el capital necesario para quedarse con el manejo de los alimentos del país. Entonces, ¿qué vamos a discutir, Aguilar? ¿Vos crees que estamos discutiendo, Aguilar? No estamos discutiendo, Aguilar. Estamos discutiendo una política de una empresa que resolvió en Fray Luis Ventrán ya cerrar cosas, en Palpalá ya cerrar otra, en otro lado ya cerrar otra. Y esa es la política que han definido para el tema minero porque quizás es poca plata, quizás es más fácil invertir en Vicentín, quedarse con Vicentín y ten muchas más cosas a partir de ahí que de la explotación. Es una política de la empresa. Es el negocio, el negocio que se viene es la comida, es la comida. Claro, entonces decir que se acabó el mineral o la declinación de los recursos y reservas en los últimos años, esto lo tiene que chequear la dirección de mina. Cuando yo trabajaba en Sapla, nosotros todos los meses teníamos que hacer una presentación en la dirección de mina del estado de las reservas del mineral de Sapla. Ahí hay un primer error del gobierno, me está queriendo decir. Ah, le pregunto a los señores del gobierno, ¿dónde están los informes de las reservas? Porque ese informe tiene que estar escrito, asentado, y es solo informe que la empresa le debe brindar como rendición de cuentas o accionistas todos los años. Entiendo. Tiene que haber un balance general de la empresa donde diga, tenemos 500 bolsas, 1000 bolsas, 10.000 bolsas, 5000 bolsas, para sacar para... Ahora. Pregunto yo, ¿qué vos querés vender un auto? ¿Sí? Porque supongamos que el auto, querés cambiar de auto. Vas a salir a decir que el motor está fundido, que la suspensión está rota, porque... No, no, ¿cierto? No, claro. Ahora. A mí me sorprende que la empresa salga de desvalorizar a la misma empresa. Porque si vos sos otra empresa y tenés intención de poner algo en la provincia, si yo te digo que no hay más mineral, si yo te digo que vos vas a venir a invertir, no vas a venir a invertir en Aguilar. No vas a venir. Entonces, lo primero que tiene que develar la provincia, mi modesto modo de ver, es si hay mineral o no hay. ¿Qué tonelaje hay y qué no hay? Yo te decía a vos, hasta el año 60, teníamos más o menos cubicados los yacimientos que podían producir mineral de la minería tradicional en nuestro país. Después hubo una serie de estudios que hizo fabricaciones militares que determinó cuáles son los disaminados, los minerales de baja ley, para avanzar sobre lo que hoy llamaríamos el extractivismo. Hay muchos estudios que se hicieron en las regiones mineras y definieron algunas posibilidades porque esos estudios que se hicieron en la dirección de minas de la Nación se perdieron. Y hoy empezamos a perforar o a explorar en Aguilar, justo para la zona donde la gente de la Nación... Ahora, el gobierno, evidentemente, se planta admitiendo los argumentos de la empresa. Y yo lo que temo es que vamos a terminar con la historia de siempre. Los 600 trabajadores del Estado. No veo otro plan sofisticado del gobierno. No sé si usted piensa distinto. Mira, en Sierra Grande, con los chinos, ¿sabe lo que hicieron? Propusieron una especie de salvataje temporal y le dieron plata para 10, 12, 15 meses, para que sigan manejando y viendo si les conviene o no les conviene. Esa fue la solución que la Nación le dio a la gente de Sierra Grande. A la gente de Aguilar yo vuelvo a insistir. Una cosa es que no haya minerales. Y otra cosa es que el mineral que está no lo voy a sacar porque no me conviene, no quiero, ya no es política de la empresa. Entonces lo primero que tenemos que definir es eso. La segunda situación. Hacer una cooperativa, hacer esto. Lo primero que tienen que cuidar los trabajadores es que no haya vaciamiento de la empresa. Que significa que no empiecen a cargar la máquina y llévasela porque total, como no va a haber producción, ¿para qué voy a dejar esta cinta acá? ¿Para qué voy a dejar la trituradora? ¿Para qué voy a dejar la planta de flotación? ¿Para qué voy a dejar esto? Me lo llevo. En eso el gobierno tiene que intervenir. Y después, como yo digo, analizar los papeles. Analizar los papeles de la empresa. Yo, al que quiera, sugiero. Hay un artículo muy lindo publicado en un medio nacional que habla del pasado de Glencore. Y que te dice qué es lo que hizo Glencore y qué es lo que está haciendo Glencore a nivel nacional con todas sus empresas, incluida Aguilar, incluida otras empresas porque tiene puertos, tiene barcos, tiene esto, tiene aquello. Producto, si voy a entrar a ver de dónde apareció todo eso para alguien, te vas a dar cuenta de la turbidez que tiene esta empresa, que no duda en tener chicos en guerra en África, que no duda de cerrar lo que tenga que cerrar, que no duda de hacer lo que tenga que hacer, a efecto de seguir creciendo. El señor que fue el ideólogo de esta empresa es un norteamericano que empezó ayudando en Sudáfrica, a los sudafricanos con el apartheid, después empezó a ayudar a los dictadores, después empezó a ayudar a cualquier cosa, se murió hace 20 años, porque aquí todos nos morimos y no nos llevamos nada, y dejó este lindo perno que hoy tiene la Argentina, que como te digo, asociado a Aguilar, está el tema de Vicentín y toda una serie de cosas. O sea, no pasa solamente por la solución que se le pueda o no dar a Aguilar a nivel provincial. Bueno, profe, me quedan... Está muy interesante. Me quedan cuatro minutos. Sí. ¿Cómo termina esto? ¿Hay solución o no hay solución? ¿Cómo termina esto? Si hay mineral es una cosa. Si ya no hay mineral es otra cosa. Si hay mineral habrá que ver si hay otra empresa que se quiere hacer cargo o hasta donde el Estado se va a meter con Gense, o el aparato que el Estado creó. Cuando el Estado crea Gense en Jujuy, yo fui de los pocos que salió a decir que me parecía perfecto que el Estado pudiera controlar lo que se hacía en minería para que no se lleven en cargo la plata de la minería de Cuba. Por lo que se conoce, el Estado está sugiriendo que se va a hacer cargo de las 630 familias. Esa es la historia de siempre. No creo. No creo. No creo porque hoy todavía eso es una empresa privada. El Estado, a lo sumo, por Gense... ¿Le pagarán el retiro voluntario a la gente? ¿El retiro? No, no, eso lo va a pagar la empresa. Eso lo va a pagar la empresa. Eso lo va a pagar la empresa. Y después te vas a quedar con la casa, te vas a quedar con lo que te he plantado en superficie y supongo que la empresa se llevará todo lo que es elementos de producción, generación de la producción. Supongo que la empresa se llevará todo. O sea, te van a dejar un pueblo muerto en cuanto a su producción normal para que vos veas o para que el pueblo veas si se dedica a plantar marihuana o qué es lo que va a hacer para sobrevivir. Ya pasó, pasó con pan de azúcar, pasó con la mexicana, otras minas que estaban en la zona. La minería es así. Y si vos no la controlás, es peor. Entonces, ¿qué política tiene el gobierno nacional ahora? Sí. Mirá, la política que... Esto no te lo va a decir nadie. La política que hoy el gobierno nacional tiene es descomprimir la tensión que tiene en Chubut, en Mendoza, en Catamarca, para permitir que la minería empiece a ser un factor importante de ingresos para el Estado para poder pagar la deuda externa. Entonces, el Estado Nacional tiene interés en la minería. El Estado Nacional ve como fuente de muchos recursos para pagar la deuda externa todo lo que sea el ámbito minero. Por eso tiene que avanzar sobre Chubut, donde la gente no quiere saber nada con la explotación del oro, el agua en Mendoza, el agua en Famatina, el agua acá, el agua allá. Ahora, ¿sí? Ese es el corto plazo que tiene el gobierno en cuanto a política. Lo vas a tener a Cabandi seguido, que es el secretario de Ambiente, lo vas a tener algunos funcionarios del área de producción visitando la provincia, tratando de hacerle ver a alguna gente de que en determinadas condiciones la minería no es tan mala y habrá que ver cómo sigue esa idea. Porque si la realidad es como lo pintan y el gobierno nacional se hace cargo de la producción, del manejo político de la minería en la Argentina, vamos a tener quizás posibilidad de recuperar algunas otras minas que están cerradas, otras situaciones que tengamos en la provincia y a partir de ahí generar... Usted habla de que el gobierno nacional está en condiciones de poder intentar recuperar algo. Pero usted cree que el gobierno de la provincia no. El gobierno de la provincia, lamentablemente, con lo que hemos visto en los últimos tiempos, tiene una... Voy a ser grosero. El gobierno de Jujuy tiene... O los políticos que tenemos en la provincia de Jujuy tienen la política de que aguas que no has de beber, mea la para que nadie la tome. Negocios que ellos no puedan hacer se pudren porque no lo puedo hacer yo. Y se acabó. Entonces, es muy difícil que en esas condiciones la provincia pueda salir adelante con ningún tipo de emprendimiento. ¿Por qué? Y porque ya te salió Jumbero ayer a explicar esto, que yo en el 2016 lo escribí, del manejo de cauchari, del manejo de tecnologías que nosotros no manejamos y que de pronto hemos pasado a ser los descubridores de las tecnologías. Gracias por venir. Gracias a vos y a la gente de Aguilar. Garanticen de que no vacíen la empresa, garanticen que no se lleven ni un clavo y garantizan que el Estado haga lo que tiene que hacer, controlar a la empresa, exigir los papeles porque si hay balance del año pasado tiene que decir cuánto mineral había, qué no había. Está muy bien. Y en base a eso es lo que se va a discutir para adelante. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias por venir. El profesor José del Frari con nosotros. Que tengan una gran tarde. Chao.